Bien, antes de hacer los tornillos, fijaros aquí que esta curva está un poco fea, no está del todo redondeada, no me gusta, por lo que vamos a corregir, simplemente un poco los vértices, seleccionamos este grupo de vértices, y las esquinas tanto de un lado como de otro, bien, y las vamos a echar un poco solo hacia atrás, ahí, ahora está mucho mejor la curva, parece que de esa forma está mejor. Vale, vamos a seguir los tornillos, decíamos, y yo creo que este simplemente en componer un media esfera o un cruzo de esfera, nos va a servir, por lo que vamos a crear una esfera, y nos vamos a la vista lateral, a cerrar las caras, y yo creo que con, si barramos todas estas caras, fijaros que ya prácticamente ya tenemos el tornillo, podemos escalarlo un poco, para aplastarlo, y ya lo vemos. Podríamos hacer una cosa, podríamos cerrar toda esta parte de atrás, no es necesario en este caso, ya que no se ve, pero, bueno, vamos a hacer las cosas bien, por lo que vamos a cerrarlo, bien, vamos al tulking, destruimos, lo centramos, y vamos a hacer, en la primera instrucción vamos a hacerla solo un poco para hacer, que luego guarde un poco de curva cuando hagamos la subdivisión, y a la siguiente, yo creo que, ya la podemos hacer mayor, y yo creo que simplemente vamos a hacer otro más, lo vamos a tener ya bastante bien, pero fijaros, como hay una pequeña curva aquí en la esquina, creo que yo veo que ya está perfecto, bien, otra cosa que podremos hacer, lo que vamos a hacer, es centrar el eje, en modify, center, pivot, vale, pero a lo mejor no me interesa que esté justo el centro del objeto, sino en su base, para poder posicionarlo mejor, para ello, vamos a utilizar, estiman, que lo que hace, es ajustar a los vértices, si ahora yo cojo, pincho con el botón de en medio, no, perdón, tenemos que darle a la D, a la tecla D, para, entrar en modo de mover el eje, y fijaros, que cuando llevo ya moviendo, simplemente para un lado hacia otro, se nos va alineando, a uno de los vértices, una vez que ya lo tenemos puesto en su posición, volvemos a darle a la D, y ya lo tenemos, si estáis utilizando un bomba ya más antiguo que el mío, a lo mejor la tecla D no funciona, también está la tecla insert, pero si no, ya sabéis que, si no tenéis pulsada la D, como veis, y al soltar, ya se quita, va a decir, a partir de la versión 2016, con pulsar la D, se pone en modo, fijaros, este, son estos controladores de rotar, y si vuelvo a darle ya, vuelvo otra vez al eje normal, vale, pues ya lo tenemos, vamos a posicionarlo para saber la escala, aquí tenemos una escala bastante grande, vamos a rotar, nos acercamos más o menos a la zona, por aquí, vamos a sacarlo, bien, y en el lateral tendremos que darle un poco, bueno, voy a escalar ya, porque yo creo que su tamaño va a estar por ahí, yo creo que su distancia será, uno por aquí, y otro por aquí, bien, más o menos lo pongo en su sitio, y vamos a dar una pequeña rotación, fijaros que ahora cuando estoy moviendo, los ejes no los tengo en su posición, en su orientación, para hacer esto tiene que ser en objeto, si hacemos doble clic, entramos en el modo de alinear, o con el botón derecho, bueno, hacemos doble clic, y modo objeto, el eje se alinea a la orientación de este objeto, si nos ponemos en modo mundo, world, se da la posición del escenario, por lo que nos interesa, bueno, más o menos ahí, lo podemos hacer a la noche, vale, yo creo que ahí está bien, vamos a fijarnos aquí, a ver la imagen real, si yo creo que está en buen tamaño, quizá un poco alto, un poco grande, yo creo que está bastante bien, podemos nombrarlo, esto sería, tornillo 01, vale, esto, que pasa, que, ah, vale, asiento, silla, asiento, esto es, silla, reposa, vale, podemos ir añadiendo las partes que tenemos ya hechas, las podemos arrastrar a nuestro grupo, bueno, grupo locator, pero vamos a hacer el mismo efecto que un grupo, vamos a duplicar, y vamos, ahora fijaros, si tuviéramos el controlador mundo, al subirlo, al subirlo vemos como se va separando de la posición del respaldo, entonces si lo tenemos en posición object, podemos ir más o menos alineado al respaldo, y así nos quita bastante trabajo, vamos a ver, yo creo que la distancia de aquí y de aquí prácticamente ya está, perfecto, vamos a duplicar, vamos a duplicar, vamos a ponerla más o menos a la mitad del tubo, vale, pues ahí, ya lo tenemos, ahora nos faltaría los de la parte de abajo, realmente las sillas, igual que aquello en tubo, aquí debería llevar otro, pero claro, pero claro, aquí no lo vemos, voy a apuntar aquí todo, menos, me explico, de esta manera tengo todas las pistas, yo creo que no hay ningún punto de vista de las fotos, aquí se aplique como a lo mejor puede ser, también puede ser la madera, en teoría tendría que estar, ya que aquí hay un tornillo que va a este hierro, y este tornillo, tendría que ir a otro, pero, uno de los problemas que tengo, es que yo creo, que hemos hecho demasiado grueso, este asiento, o que tendría que estar más hacia arriba, un poco, también los tubos puede ser que, tendrán que ser más gruesos, pero bueno, como esta es una parte donde no creo que vayamos a mirar, a no ser que sea el punto de vista así, vamos a poner primero los tornillos, para ver la situación, y, si queremos hacer las cosas perfectas, pues, podemos posicionarlo, bien, para esto, vamos a ver, cero, esto, no está, está bien, si está bien, yo creo que, tiene que mudar, vamos a multiplicar, a ver, la esquina más, pero ya está más, hacia delante, al principio de la curva, aplicamos, ahora vamos, al otro lado, vamos a multiplicar, estos dos, y esto sí que tenemos la referencia, con el otro tubo, se supone que, estos tornillos, vamos a multiplicar, ahora se lo posicionado, así que, tiene que ir, encima del hierro, vale, perfecto, y, el otro, y, ya, prácticamente, tendríamos, la silla, vale, perfecto, ya, ya, con unos pequeños detalles, los tornillos, pequeños, que eso hace mucho, vamos a ponerlos, en su sitio, perfecto, bien, pues, vamos a seguir, con el siguiente, bueno, podemos ya hacer, una pequeña limpieza, porque, este grupo, que tenemos aquí, con los tubos antiguos, ya los podemos borrar, y borrar, uy, a ver, si es que no tenemos, otra geometría, que se borra cuando, eso porque tiene que estar conectado, el tubo, puede ser que lo hayamos convertido, a geometría, todavía, puede ser, a ver, si ya, si ya, claro, que todavía tiene una conexión, bueno, lo que podemos hacer, es, borrar el historial, entonces, vamos a file, bueno, una, duda, que me genera, es, si yo cambio, algún tipo de usar, a ver, si estuviera, todavía conectado, fijaros que sí, aunque, lo convierta, a polígonos, sigue estando conectado, por lo que, la forma, de desconectarlo, es borrar, el historial, con el historial, historial, perdón, fijaros, que si yo selecciono, el tubo, todo hongo, tengo aquí, en input, distintos pasos, que ido haciendo, donde puedo hacer, modificaciones, esto va guardándose, en el archivo, y en cualquier momento, podemos volver a hacer, pequeñas modificaciones, ahora, en el momento que queramos, desconectarlo, pues tendremos que ir, a file, perdón, edit, delete, alt, by type, history, y ahora, vemos como ya, se han desconectado, y podemos borrar, todo, a ver, evitado, vamos a borrar, cosas que no queremos, esto del tiempo, ahora sí, bien, ahora, también podemos borrar, los grupos, y dejar todo, perfectamente, para el siguiente paso, file, incrementar, ay, ah, no, si, p, no, Gracias.